Gracias. Gracias. Me da gusto estar en comunicación con ustedes y a través de ustedes, con muchos ciudadanos que nos escuchan, nos ven todos los días a esta hora. Vamos a dividir esta conferencia, este diálogo circular en dos partes. Primero vamos a informar sobre asuntos importantes que tienen que ver con los aumentos en los precios de combustibles, mejor dicho, con más claridad, reafirmar el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles y el mecanismo que se va a utilizar para que no haya aumentos más allá de la inflación, como se le está haciendo para que no haya aumento en los precios de gasolinas, diésel, gas y electricidad. Esto nos lo va a explicar el subsecretario de Hacienda, que me va a acompañar, Arturo Herrera. Y también otra buena noticia es informarles del avance de la reestructuración en créditos del Infonavit, de cómo se está beneficiando a quienes tienen créditos del Infonavit, que pagaban y pagaban y pagaban y nunca terminaban de pagar, nunca podían terminar de pagar para tener sus escrituras, cómo vamos con este programa. Esos serían los dos temas de la primera parte. Y luego tenemos el honor de recibir a la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos. Repito, es un honor recibirla, no sólo por su encargo tan importante, sino por lo que ella representa, una mujer que ha luchado durante mucho tiempo por la democracia y por la justicia. Vamos con ella a suscribir un acuerdo o ser testigos de un acuerdo para que se protejan, se garanticen los derechos humanos en nuestro país. Esto va más allá de la legalidad, de la formalidad. Es una convicción que tenemos quienes formamos parte de este gobierno democrático. Entonces, le vamos a dar la palabra a Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda. Él nos va a explicar del mecanismo de control de los precios para cumplir el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles. Voy yo a señalar posteriormente dos temas en relación a este asunto, pero ahora Arturo nos explica. Muy bien, buenos días, muchas gracias, presidente. Efectivamente, lo que se nos ha solicitado hoy es presentar cuál ha sido la dinámica de los precios de los energéticos y tratar de ver cómo esta dinámica incide con relación al compromiso de esta administración y del presidente que los precios de los energéticos no tengan incrementos más allá de los que señalaría la inflación. Entonces, vamos a empezar con una primera gráfica que muestra cómo han estado evolucionando los precios de la gasolina y del diésel. Las líneas punteadas en cada una de estas gráficas representan cuál es el precio objetivo, es decir, el precio que quisiéramos que tuviera dado que no aumentara por arriba de la inflación. Lo que pueden ver en la gráfica del medio es la evolución del precio de la gasolina premium, donde el precio objetivo debería estar en 21.04 y el precio real está en 21.84, es decir, está por abajo de la inflación. No ese es el caso ni de la gasolina regular ni del diésel. En la gasolina regular lo que pueden ver es una especie de S estilizada en la evolución del precio real, donde a partir de los aumentos en los incentivos fiscales, la disminución del IEPS, ha venido convergiendo el precio hacia el precio objetivo. Aún hoy hay un precio ligeramente marginal en el precio spot de 19.54, por arriba del precio objetivo de 19.50 y en el diésel está 21.29 con respecto a 21.89. En un par de minutos más voy a explicar exactamente cómo se están formando los precios en este mercado y qué es lo que explica esta dinámica. En el gas LP lo que ha pasado es lo opuesto, lo que vamos a ver es que el precio real ha venido cayendo, es el que está en 19.52 con respecto al precio observado, es decir, hay una disminución aún mayor que lo que uno podría esperar si aumentara la gasolina. Sin embargo, hay un tema que es importante destacar. La caída en los precios observados es fundamentalmente explicada por una caída en los precios de referencia, es decir, nosotros estamos comprando el gas más barato. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en los precios al menudeo y esto se explica por qué ha habido un aumento en el margen de las distribuidoras, que es lo que ven en el recuado, de alrededor de 6.1 pesos entre septiembre del 2018 y abril del 2019. En el caso de la electricidad este es un precio claramente administrado, es decir, el gobierno va modulando su crecimiento. La inflación el año pasado fue de 4.7 por ciento y entonces lo que ha venido haciendo la CFE es distribuir el incremento del 4.7 por ciento a lo largo de mensualidades homogéneas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las gasolinas y el diésel? Bueno, el precio al público está formado por cinco componentes importantes. El primero y el más importante es la referencia internacional, es decir, a cuánto se compra la gasolina en el mercado internacional. A eso se le suman costos de logística, es decir, cuánto cuesta llevarlo de un lugar a otro la gasolina. Luego hay impuestos, luego hay algunos otros gastos asociados a ello, como por ejemplo ajustes por calidad, etcétera. Y finalmente, todo esto más o menos está en control del gobierno. Lo que no está en nuestras manos es lo que aparece en letras rojas, que es el margen de la estación de servicio. Las estaciones de servicio no están imputando un margen homogéneo, es decir, hay algunas que imputan un margen relativamente pequeño y son algunas de las gasolinerías más baratas y hay otras que imputan un margen mucho más amplio. Bueno, esto es muy interesante. Esto es la evolución del margen, es decir, cuánto es la especie del markup que están poniendo las gasolinerías. Y lo que vemos es que en octubre 9 hubo un incremento del margen. Probablemente lo que esto sugiere es que estaban descontando que no iba a aumentar la gasolina por arriba de la inflación y estarán subiendo la base a partir de lo cual esto cambia. El margen ha venido teniendo algún incremento errático, pero lo que pueden ver, y esto es muy interesante en la parte derecha de esta gráfica, es cómo han venido aumentando los márgenes con relación al primer trimestre de hace un año. Es decir, en la gasolina regular los márgenes han aumentado 55 por ciento, en la premium 84 por ciento y en el diésel 36 por ciento. Estos incrementos no tienen nada que ver con la política de fijación de precios del gobierno. Estos incrementos son exclusivamente en respuesta a una política de fijación de precios hacia dentro de las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que estamos viendo en el caso del diésel? Bueno, esta gráfica presenta dos cosas muy interesantes. La parte café es el estímulo, es decir, cuando hay un estímulo el impuesto, el IEPS, tiene un aumento en el subsidio para tratar de que el precio final disminuya. Entonces, lo que pueden ver, por ejemplo, lo que ven abajo son números de días, si uno pensara, por ejemplo, en el día 12, es que el estímulo incrementa para que el precio de las gasolinas sea menor y si uno se va al día 17 pasa lo mismo. Lo que estamos viendo con el margen es que el margen aumenta cuando el estímulo está aumentando, lo cual quiere decir que el estímulo que tenía como objeto final, que se tradujera en una disminución del precio de los combustibles para los ciudadanos, está siendo absorbido por las estaciones de servicio y sumado a su ganancia. Entonces, como resultado de esto en marzo del 2019, los márgenes capturaron el 63 por ciento del estímulo, es decir, de cada peso de estímulo que está dando el gobierno, 63 centavos se lo quedan las estaciones de servicio y solamente 37 centavos son pasados al consumidor. Esta gráfica nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. La barra de en medio es el precio objetivo, es decir, si el precio de las gasolinas estuviera subiendo de acuerdo a la inflación, este es el que debería tener. La barra de la izquierda, la café oscuro, es el precio real. Y la barra roja es un precio teórico, un precio nacional que sería el cual estaríamos observando si los márgenes que estuvieran cargando las gasolineras fueran similares a los que cargaron hace un año, es decir, no les pediríamos más ni menos en los que habían históricamente cargados. Como se puede ver en los tres casos, el precio teórico sería inferior tanto al precio objetivo como al precio en el mercado spot. Eso es lo que tiene que ver con gasolinas y diésel, que es lo que estamos observando en el mercado de gas LP. Primero, es un comportamiento muy similar, es decir, un incremento de los márgenes a partir de septiembre, empezando a descontar que iba a haber una política dinámica de precios diferente a partir de diciembre. Y estamos viendo también una situación similar, es decir, la línea baja, la línea que empieza con 10.90, es el precio al mayoreo que reciben por el gas y la línea café oscura, es el precio que recibe el público. Como pueden ver, estas líneas se mueven más o menos de manera paralela, sugiriendo que los márgenes históricamente han estado más o menos constantes. Estas tendencias tienen una ruptura en septiembre del año pasado, donde incluso ante una caída en los precios al mayoreo, los precios al público se han mantenido igual o se han venido aumentando, de tal forma que lo que estamos viendo reflejado en los precios que los ciudadanos están pagando no es el precio de la referencia, sino es un aumento en el margen de ganancia de los vendedores al mayoreo de gas LP. ¿Qué es lo que podemos estar haciendo y qué es lo que estamos observando? Bueno, con relación a esto, existen ya unos estudios de transición en el mercado de competencia energética, que la COFESE ha venido realizando y ha encontrado cuatro hallazgos. El primero de ellos es que los grupos económicos con las mayores participaciones de mercado no han cambiado en el tiempo, es decir, tenemos un número estable de empresas que han permanecido y siendo los principales proveedores. El segundo es que, aun cuando puede haber muchos competidores, estos no necesariamente están compitiendo a nivel regional. A nivel regional tenemos estructuras claramente concentradas. Desde la liberación del precio que se fue en el 2016, ha habido mayor concurrencia en el mercado, pero esto no se ha reflejado en menores precios. Y finalmente el último punto es que el comportamiento observado de los precios sugiere la existencia de poder mercado. Esto no es lo que estamos diciendo nosotros, esto es lo que la COFESE encontró después de realizar una investigación en este mercado. A propósito de esto y siendo congruentes con estos dos resultados, la COFESE inició ya dos investigaciones por posibles prácticas monopólicas. Una por posibles prácticas monopólicas absolutas el 24 de agosto de 2017 y una de prácticas monopólicas relativas el 21 de enero del 2019. Ambas investigaciones están en marcha y nosotros le estamos dando seguimiento. Finalmente, quisiera hacer un par de referencias al mercado de electricidad. Ahí prácticamente es un mercado que se está comportando como nosotros hubiéramos esperado. La inflación del año pasado fue 4.7 por ciento. No fue imputada al precio de electricidad de manera inmediata, sino lo que pueden ver en esta vía escalonada, está viendo cómo esto refleja que la CFE ha distribuido este 4.7 por ciento en incrementos mensuales. Y la variación acumulada a abril es de solamente punto 69, entonces claramente vamos por abajo del precio que uno debería estar esperando si el precio fuera ajustado únicamente por inflación. Y estos son todos los comentarios que tenemos en materia del precio y la dinámica de los energéticos. Muchas gracias. Bueno, la conclusión es de que se está cumpliendo con que no aumente el precio de combustibles. Sin embargo, hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. Entonces, y así va a ser, en todo este tiempo, en todo este año no va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos, como sucedía anteriormente, porque es un compromiso que hicimos. No aumentos en gasolinazos, no aumentos en gasolinazos, en diésel, en gas y en la luz, en la electricidad. Pero queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Entonces, hago un llamado, repito, a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad, que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa. Por eso hemos decidido, como un primer llamado, en una primera instancia pedirles a los concesionarios que nos ayuden. Es un exhorto fraterno, es una convocatoria amigable para que nos ayuden. Puede ser que quienes son los dueños de las empresas, porque hay empresas que manejan hasta 500 gasolineras, no sepan de lo que está sucediendo, por eso les informamos. Entonces, es un llamado, una convocatoria a que nos ayuden para que no haya estos abusos. Lo segundo es que nos van a ayudar también los consumidores, porque vamos a dar mucha difusión al quién es quién en los precios de las gasolinas, que el consumidor sepa dónde está más barata la gasolina. Hay una aplicación que se puede usar con este propósito y que nos ayuden a comprar en donde está más barata. Vamos a que se difunda más cómo tener esta información. Ya está en los celulares, ya se puede utilizar en las ciudades para saber en qué gasolinería o gasolinera se vende más barata la gasolina. Y vamos también todos los lunes en la mañana, aquí vamos a dedicar un minuto para poner en pantalla cuáles fueron las estaciones en donde se vendió más caro en la semana y cuáles fueron las estaciones en la semana y cuáles fueron las estaciones en donde se vendió más barato. Una primera etapa. Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos. Si no se entiende, si no funciona este mecanismo, que creo que va a funcionar para lograr el propósito de que no haya aumentos en los precios, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. Hay ejemplos buenos. Aquí en la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina, porque además de buen precio se dan litros de alitro. Si es necesario, vamos a crear este mecanismo para estimular la competencia. Pero yo espero que con la primera medida logremos el propósito de que se estabilicen los precios. Aclaro, termino este asunto diciendo que no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia, eso no es cierto. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos, se van a quedar con las ganas. Vamos a cumplir todos los compromisos y no hay aumentos de impuestos ni impuestos nuevos. Muy bien, pasamos a lo del Infonavit, que es otra buena noticia, que el director del Infonavit nos va a informar cómo va el programa de reestructuración de los créditos. Gracias, presidente. Gracias, amigos de los medios de comunicación. Les informamos cómo va el programa de responsabilidad compartida. Como ustedes saben, este programa se presentó aquí el pasado 6 de febrero, ahora les damos una actualización de cómo va. Lo empezamos a operar a partir del primero de marzo y sobre todo recordar que es un programa que busca cambiar los créditos que venían indizados al salario mínimo, cambiarlos a pesos y ofrecer a los trabajadores un descuento a su saldo, que en promedio ronda el 55 por ciento, y ofrecerles un esquema de pago y tasa fija. Este año nos fijamos una meta de 194 mil trabajadores que tiene que ver con los casos más extremos que encontramos en la nueva administración, que eran créditos que a pesar de estar vigentes la gente enfrentaba un saldo positivo creciente que se volvía verdaderamente una carga para la familia. Entonces, lo que hicimos es agarrar los casos más extremos e iremos avanzando a lo largo del sexenio para llegar a 750 mil casos aproximadamente. En la que sigue vamos a ver cómo va el programa al día de hoy. Hemos ya firmado 16 mil 657 convenios de cambio, lo cual representa tres mil 594 millones de pesos de descuentos a los saldos. Es muy relevante mencionar que en tan sólo un mes hemos logrado, poco más de un mes, 16 mil casos. Esto ya lo convierte en el programa más exitoso de cambios que ha tenido el Infonavit en sus más de 40 años de historia. Y esto es gracias al concurso de los distintos sectores, tanto el sector empresarial como el sector sindical, que ha apoyado este tipo de programas, además de, por supuesto, la vocería que ha ofrecido el secretario Román Meyer y todos los demás funcionarios del gobierno federal que nos han apoyado a difundir este programa. Y por supuesto, ustedes como medios de comunicación que han sido también muy buenos para difundir este programa. Entonces, vamos en 16 mil 657 y esperamos, vamos en línea con lo programado, vamos a cumplir la meta hacia final de año para llegar a los 194 mil acreditados y seguir con el programa a lo largo del sexenio. Y a continuación le presentamos un testimonio de una persona acreditada que fue beneficiada de este programa y con esto terminaríamos. Mi nombre es Marielena García Ríos, saqué mi crédito en el 2000, llevo pagando 19 años. Al principio no se me hacía difícil, pero ya después como iban incrementando el costo, pues ya de verdad que cada año ya se me hacía difícil. Y si mi mamá se estaba pensando, ¿y ahora de cuánto va a venir el aumento? Una hija ve diario el informe del presidente, me dio la gran noticia. Yo creo que hay que inscribirme. Dice, mamá ya te inscribí. No, pues, gracias, gracias a Dios. Una gran ayuda, la verdad, porque me está dando un descuento que ni me imaginaba que fuera a suceder. Ay, no, pues es un gran alivio y es una satisfacción, porque ya voy a decir, es mi caso. Muchas gracias. Muy bien, son buenas noticias, ¿verdad?, que luego se dicen muchas otras cosas como son amplias, 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 las libertades. Pero tenemos también que considerar que se va avanzando poco a poco y vamos a seguir con este propósito. Si les parece, abrimos a preguntas y respuestas y en diez minutos, tenemos diez minutos. A ver, una izquierda, un centro y una derecha. Buenos días, señor. Hombre y mujer, hombre y mujer. Arturo Gómez, del Horizonte de Monterrey. Respecto a la Guardia Nacional, señor, ¿cuándo se va a desgrinar al titular para que este Cuerpo de Seguridad empiece a operar? Y en el caso de Nuevo León, si hay alguna acción concertada con el gobierno para abatir los homicidios dolosos, que se mantienen a la alza. Muy bien, les informamos para el jueves pasado mañana se da a conocer el Estado Mayor de la Guardia Nacional y el director o comandante de esta corporación. Y vamos a informar sobre el avance que se tiene en la Constitución de la Guardia Nacional. Pasado mañana, aquí ya se dan a conocer quiénes serán los responsables de dirigir la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Acerca de un programa especial para Nuevo León lo estamos aplicando. Yo reitero, son dos etapas. Ahora todo lo que hacemos para garantizar la paz, la tranquilidad, sin que se tenga todavía en operación la Guardia Nacional. Y la etapa nueva que va a consistir en el desempeño de la Guardia Nacional, que va a tener presencia en todo el país, inicialmente en 150 coordinaciones territoriales y luego en 266. Ya pasado mañana les informamos con cuántos elementos vamos a iniciar, en dónde van a estar y cómo vamos a ir ampliando el número de elementos para cubrir todo el territorio nacional. Aquí en medio, una compañera. Buenos días, presidente. Gracias. Querida. Gracias. Gracias. cuál es el avance en este tema. Y por otro lado, también preguntarle sobre una de las empresas más importantes a nivel turístico y hotelero en Estados Unidos, dice que es un error la propuesta que han hecho de eliminar la promoción turística en México, porque esto no le daría tanta vista al país en esta materia. Saber su opinión respecto a eso y si harían caso a estas recomendaciones y decidían a lo mejor no regresar el Departamento de Promoción Turística, pero sí darle cierta continuidad con un programa alterno. Gracias. Bueno, lo de los permisos, ya ayer hablé. No vamos a otorgar permisos para la construcción de edificios en el bosque de Chapultepec. Siempre ha sido una lucha porque hay invasores, no precisamente gente humilde, sino invasores fifís de cuello blanco que se han ido apoderando de partes del bosque. Es un asunto que viene de tiempo atrás, pero nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a que el bosque sea para el disfrute de todos los mexicanos. Ahora se va a convertir en el parque, en el espacio para las artes y la cultura más importante del mundo, un espacio de 800 hectáreas, con la integración de más de 10 museos y con áreas para la recreación, un espacio para el deporte y, desde luego, para el arte y la cultura, un espacio de 800 hectáreas. Desde luego, van a seguir insistiendo los que están acostumbrados a actuar de manera ilegal y a medrar, que están acostumbrados a actuar, pero ya se van a ir convenciéndolos de que esto ya cambió. Ellos son muy persistentes en seguir haciendo negocios con el influyentismo, al amparo del poder público. Les gusta mucho el régimen de corrupción, pero nosotros vamos a acabar con la corrupción y somos muy tercos. Está demostrado, somos perseverantes en este tema de poner orden, de acabar con la corrupción, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Lo otro tiene que ver con lo mismo. Estaban encariñados con el manejo de alrededor de seis mil millones de pesos del fondo de turismo que los manejaban para pagar publicidad en México y en el extranjero. Pagar publicidad no para fomentar el turismo, sino publicidad para el gobierno y para pagar favores a medios de información, es decir, una especie de subvención a medios de información encubierto. Entonces, eso se termina. Ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito. Ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias de las ciudades, de los centros turísticos donde viven los trabajadores. Son colonias marginadas, sin servicios públicos. Hay contrastes que avergüenzan, hay contrastes que avergüenzan centros turísticos con hoteles de cinco estrellas, gran turismo y colonias sin servicios donde vive la gente. Los mismos trabajadores del sector, sin agua, sin drenaje, de manera precaria y con marginación. Estamos invirtiendo este año sólo en ciudades turísticas dos mil 500 millones de pesos para este año y cada año vamos a utilizar fondos con este propósito. Además, todas las embajadas y los consulados de México en el extranjero van a hacerse cargo de la promoción turística, por si fuese poco, la mejor manera de promover a México es garantizar que haya paz y tranquilidad en nuestro país. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa si aquí en nuestro país hay bienestar, hay tranquilidad, hay paz. Además, esto se va a saber en todo el mundo sin necesidad de tener un programa de promoción. Imagínense, entre otras cosas, además de estos seis mil millones, tenían 60 oficinas del gobierno de México en el extranjero, algo que llamaban ProMéxico, en las principales ciudades del mundo había una oficina. ¿Quiénes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado. Eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudiese estar en el extranjero. ¿Qué acaso aquí en la Ciudad de México o en el país han visto ustedes alguna oficina que se llame pro-Francia, pro-Francia, pro-Alemania, pro-Italia, pro-China, nada? Fueran todas estas cosas que inventaron los tecnócratas corruptos. Todo eso se termina. Aunque no les guste, no vamos a permitir la corrupción bajo ningún pretexto. Ya llegó la señora Pachelet y vamos a dar paso a la segunda etapa de esta conferencia y repito, nos da mucho gusto recibirla y que esté aquí con nosotros. Gracias. 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 Preside esta ceremonia de firma del Acuerdo Marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos a la Guardia Nacional, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet. El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Cazahubón. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, doctor Alfonso Durazo Montaño. Para iniciar este acto, hace uso de la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Cazahubón, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, saludar muy especialmente la presencia el día de hoy de la doctora Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias por su visita, por su participación. Señor secretario de Seguridad, doctor. Señora ministra de Gobernación, secretario de Defensa, secretario de Marina, amigas, amigos, todos. De manera muy breve decir que desde hace ya algunas semanas, meses, su servidor y la subsecretaria responsable de Naciones Unidas, Marta Delgado, aquí presente, iniciamos una gestión que nos encomendó muy especialmente el presidente de la República, que es si se va a crear una nueva institución, la Guardia Nacional, que recién en marzo, hace apenas unas semanas, fuese aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas en el Congreso, tiene que tener en su ADN, en su formación, en su concepción, el respeto a los derechos humanos. Es decir, durante muchos años en México se manejó un acerto, un paradigma que sostenía que la defensa y respeto a los derechos humanos obstruye la eficacia de la acción para la seguridad pública. Y ahora se va a crear una institución que, entre otras cosas, va a demostrar que la eficacia para la seguridad implica y requiere en una democracia el respeto sistémico a los derechos humanos. Y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la doctora Michelle Bachelet, ha aceptado participar en esta construcción desde ahora para que esta nueva institución que México va a formar para garantizar la seguridad pública tenga en su ADN los derechos humanos. De manera que es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos y estamos sumamente agradecidos, agradecidas, con la resolución de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta ardua tarea. Y quién mejor que la doctora Bachelet, quien ahora encabeza esta oficina, para hacerlo, para participar, para estar a través de su oficina y sus representantes en el diseño, formación e implementación de lo que acabo de decir. De eso se trata el convenio del día de hoy y creo que es una gran noticia para todo México y, señor presidente, cumplido lo que nos habían comendado. Muchas gracias. Gracias. Escucharemos ahora la participación del doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, señor presidente, doctora Bachelet, señor canciller, compañeros, compañeras del equipo del presidente de la República, amigas, amigos, señora alta comisionada, nos congratula particularmente su presencia entre nosotros. Usted y su trayectoria personal son ampliamente conocidas y valoradas entre quienes participamos en esta etapa de transformación en México. Sabemos de su desenvolvimiento como ministra de Salud y posteriormente de defensa en los gobiernos del Renacimiento Democrático de Chile, así como de los dos periodos presidenciales que ustedes encabezó. Sus vivencias y sensibilidad, la difícil historia familiar y personal de su juventud, sus conocimientos y su prestigio internacional son para todos nosotros una garantía en el campo del respeto a los derechos humanos. La historia nuestra y la del mundo nos muestran claramente que las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad. Cada atropello que no se aclara, que no se sanciona y que no se repara, fomenta su repetición, fomenta el abuso de autoridad, la extralimitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la sociedad y el rencor social incluso hacia las instituciones nacionales. Por ello, el presidente de la República, al anunciar el cambio en la política de seguridad, hizo también público su compromiso de invitar a los organismos internacionales, destacadamente a la Organización de las Naciones Unidas, para que nos ayudaran en la instrumentación de esta nueva política de seguridad con base en el respeto y la promoción de los derechos humanos. No creemos en los atajos de la violencia para garantizar la seguridad pública. Sostenemos que seguridad pública y respeto a derechos humanos son complementarios e indispensables. Como usted lo sabe, nuestro país ha atravesado un difícil periodo de más de 12 años de inseguridad creciente, cuyo costo en vidas humanas, desaparecidos, tortura, violaciones y severo quebranto del tejido social es simple y sencillamente inaceptable. Aspiramos a que los derechos humanos nunca más se divorcien del quehacer del Estado en materia de seguridad pública. La Guardia Nacional, cuyo diseño constitucional fue recientemente aprobado por unanimidad, es una de las respuestas que estimamos ayudará de manera definitiva a la recuperación de la paz y la seguridad a la que legítimamente aspiramos las y los mexicanos. Tenemos el compromiso de que nuestra naciente Guardia Nacional sea ejemplar y que su organización, capacitación y actuación respondan a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Buscamos que sea un cuerpo profesional respetado por la sociedad, digno de contar con su confianza y eficaz en el combate a la criminalidad sin excesos ni abusos de ningún tipo. La perspectiva de los derechos humanos es también un elemento esencial del modelo nacional de policía que estamos elaborando junto con los gobiernos estatales y municipales. La regeneración ética de la sociedad y la atención a las necesidades sociales básicas son al mismo tiempo un medio y un propósito de la transformación que vive nuestro país. En el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, buscamos que esta regeneración ética se traduzca en una opción preponderante por los métodos pacíficos. Por ello, es indispensable la colaboración internacional. Mucho esperamos, señora alta comisionada, de la colaboración que usted y el organismo a su cargo puedan brindarnos en esta materia para que nuestra política de seguridad pública sea a la vez eficiente y vanguardista en el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. A continuación, damas y caballeros, se firma el acuerdo marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos a la Guardia Nacional. Suscriben el licenciado Marcelo Ebrard Cazabón, secretario de Relaciones Exteriores, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, y como testigo de honor, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 A continuación, escuchemos el mensaje de la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Presidente de la República, señor Secretario de Relaciones Exteriores, señor Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señoras y señores secretarios de Estado, amigas y amigos, hoy mi oficina ha firmado con México un acuerdo que tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano en el contexto de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. Durante mi visita he escuchado a múltiples actores hablar sobre los importantes y complejos restos que enfrenta México en materia de derechos humanos. La preocupación por la seguridad y sus impactos sobre la vida diaria de las personas han sido mencionados una y otra vez. Mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40.000 personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que nueve mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años. El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y que no se pueden disfrutar los derechos humanos sin condiciones de seguridad. Asimismo, cuando no se respetan los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia, lo que se genera es un ciclo creciente de violencia. El acuerdo firmado hoy es amplio, va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad, entre ellos mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial. Uno de los elementos más relevantes en el proceso de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional fue la apertura para escuchar e incorporar diversos planteamientos de los grupos políticos del Congreso de la República, sociedad civil, academia, víctimas de graves violaciones de derechos humanos, organismos públicos de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas. Y hoy celebro que fruto de ese proceso se alcanzó un consenso en una materia especialmente compleja, incorporando muchas de las preocupaciones y propuestas hechas por los diversos actores. Ese consenso es una muestra de madurez que podemos ver reflejado también en el proceso de elaboración de la legislación secundaria derivada de la reforma, la ley de la Guardia Nacional, la ley nacional de uso de la fuerza, la ley nacional del registro de detenciones. Estoy convencida de que los actores que participaron en el proceso de elaboración de la reforma constitucional tendrían mucho que aportar también en esta segunda etapa. Mi oficina continuará apoyando estos procesos legislativos y su posterior implementación. La Guardia Nacional representa una oportunidad para construir una corporación que haga compatible la obligación que tiene el Estado de proveer seguridad a su población y al mismo tiempo salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes. De esta forma se superaría el paradigma que en los últimos 12 años ha desprotegido a las personas y ha sido una fuente de agravio para sus derechos. Los esfuerzos centrados en la Guardia Nacional deben complementarse, por supuesto, con el fortalecimiento del resto de las corporaciones policiales. La habilidad estructural de los cuerpos policiales en todo el país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor. La dotación de suficientes recursos y la mejoría de los procesos de selección, capacitación y evaluación de su actuación resultan esenciales. También el reconocimiento y respeto de los derechos de quienes integran las corporaciones policiales son clave. Porque es cierto que toda sociedad tiene que garantizar que sus policías cuenten con los recursos para desarrollar su labor y con las condiciones para tener unas condiciones dignas de trabajo. Y la responsabilidad de todas las autoridades en la garantía de la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos es una obligación de cualquier país. Pero en un país federal como México, donde los estados y municipios tienen las competencias muy amplias relacionadas con la seguridad, ninguna política de seguridad podría funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades. Finalmente, todo este trabajo se complementa con las recomendaciones internacionales hechas a México y los estándares de decisiones de organismos regionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ofrecen al Estado mexicano herramientas de cambio para avanzar en el Estado de respeto a los derechos. Pongo a disposición de las autoridades mexicanas la experiencia de mi oficina acumulada a lo largo de los últimos 18 años de procesos de construcción de política pública, armonización legislativa, capacitación, construcción de indicadores, documentación de casos y participación de la sociedad civil. Esta será una nueva contribución de mi oficina con un compromiso de largo plazo que permita tener cuerpos de seguridad confiables, efectivos y respetuosos los derechos humanos. Estoy convencida, Presidente, que la colaboración entre el Estado mexicano y mi oficina tendrá, sin duda, aportará a un efecto transformador positivo para que seguridad y derechos humanos vayan siempre de la mano. Muchas gracias. Ahora, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, este es un acto muy importante, podría decir histórico, porque se firma el acuerdo con Naciones Unidas, con la alta comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet, para el acompañamiento de una nueva etapa en el propósito de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Es interesante hablar sobre los antecedentes del porqué estamos iniciando esta nueva etapa a partir de la creación de la Guardia Nacional. por mucho tiempo se impidió legalmente al Ejército y a la Marina, a las Fuerzas Armadas atender lo relacionado con la seguridad pública. De acuerdo a la Constitución, tenían encomendadas estas instituciones la defensa nacional, la seguridad del Estado, la seguridad interior, interior, pero no podían participar en acciones vinculadas a la seguridad pública. Se tenía que apoyar el gobierno federal en las policías. Y en el caso de la federación, en una policía federal que se creó hace 20 años, se pensó que con esta policía federal se podía garantizar la seguridad pública. Esta institución, desafortunadamente, no se consolidó, no pudo profesionalizarse, llegó a tener 40 mil elementos, pero efectivos 10 mil. Ya sólo en lo cuantitativo resultaba insuficientes para atender las necesidades de seguridad pública en todo el país. Como no tenía el gobierno posibilidad de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, se utilizaba al Ejército y a la Marina de manera extralegal para llevar a cabo operativos orientados básicamente al combate al narcotráfico. Al final de cuentas, la población no tenía protección porque no se contaba con elementos para garantizar la seguridad pública. Hace poco recibimos el informe de que el gobierno contrataba a 50 mil elementos de policías, en su mayoría privados, para cuidar sus instalaciones, mientras se contaba para cuidar a la gente con 10 mil elementos. Por eso se propuso la reforma a la Constitución. Se habló con toda claridad al pueblo de México de esta deficiencia y de la necesidad de legalizar la participación del Ejército, de la Marina en la tarea de seguridad pública. Esto que se aprobó, el que puedan ahora estas fuerzas ayudarnos en las tareas de seguridad, es un gran avance, porque vamos a contar con dos instituciones fundamentales, el Ejército y la Marina. En lo general, el Ejército tiene 220 mil elementos, la Marina 40 mil elementos que, sumados a la Policía Federal, nos va a permitir contar con más elementos para la seguridad pública. Pero no sólo es eso, vamos a poder, sin simulación de conformidad con la Constitución y las leyes, contar con una institución como el Ejército, que tiene profesionalismo, que tiene disciplina, que tiene instalaciones en todo el país, la Policía Federal no llegó ni siquiera a construir instalaciones, los mandaban operativos a los estados, los mandaban operativos a los estados y se hospedaban en hoteles, en campamentos. No habían las condiciones necesarias, no había ni siquiera para ellos un trato humano, digno. Entonces, ahora con esta reforma vamos a poder contar con una institución, repito, de mucho profesionalismo como el Ejército mexicano. Aquí quiero subrayar dos cosas. Cuando se habla del Ejército siempre se produce inquietud por la trayectoria de los ejércitos en el mundo, pero es importante subrayar, es importante dejar de manifiesto que el Ejército mexicano es un ejército muy especial en el concierto de las Fuerzas Armadas en el mundo. El Ejército mexicano surge de la revolución, es un ejército que se constituye a partir de que se lleva a cabo, se ejecuta un golpe de Estado en nuestro país. Luego del asesinato de un presidente ejemplar, del apóstol de nuestra democracia, de Francisco I. Madero, un gobernador en ese entonces, el único, Venustiano Carranza, de todos los gobernadores, se opone a ese golpe de Estado y convoca a la Constitución del Ejército mexicano, del actual Ejército. El Ejército de México surge así y se nutre de nuestro pueblo y ha actuado con honestidad. Nuestro ejército no pertenece a la oligarquía, sus altos mandos no son una élite, los generales en activo o en retiro viven de manera modesta. Esto es muy importante decirlo. La otra característica que quiero destacar es que cuando el Ejército mexicano no ha actuado de manera correcta, cuando se ha desviado, ha sido por instrucciones de la autoridad civil, de manera destacada y dolorosa, durante la represión de 1968 a los estudiantes. Pero en ese entonces, y es algo que debemos revisar, la orden la dio el presidente de la República y la ejecutó el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite vinculado a la presidencia, que por cierto, aprovecho para informar, ya no existe, se canceló, se suprimió en este gobierno. Y otro hecho también lamentable fue el de dar la orden al Ejército de enfrentar la violencia con la violencia hace dos sexenios que nos llevó a esta crisis de inseguridad, de desaparecidos, de violaciones a los derechos humanos. Que quiero decir con esto, que en la actualidad, y ese es un compromiso, nunca jamás el presidente en funciones va a dar la orden al Ejército, a la Marina, a las Fuerzas Armadas de reprimir al pueblo de México. Vamos a llevar a cabo este cambio de garantizar la seguridad sin violar derechos humanos, ese es el objetivo. Dar un giro a estas instituciones que han tenido otra encomienda para que nos ayuden con su profesionalismo, con su disciplina, con su honestidad para enfrentar el principal problema que tenemos en el país, que es el de la inseguridad y el de la violencia, sin violar derechos humanos. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo garantizar al mismo tiempo la seguridad y proteger la vida, que es el principal de los derechos humanos? Por eso le agradecemos mucho el que nos acompaña en este proceso, porque queremos que México se abra a la observación internacional en esta materia y en otras, en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, que actuemos con absoluta transparencia, que nos ayuden para que se formen los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de los derechos humanos y en el uso moderado, adecuado de la fuerza. Esto va a ser muy importante. Ahora, con la Guardia Nacional vamos a poder tener en todo el país coordinaciones para la seguridad pública. En el país van a haber 266 coordinaciones territoriales y en cada coordinación territorial van a haber elementos y mandos de la Guardia Nacional. Esto va a implicar también contar con más elementos. Estamos pensando contratar a 50 mil elementos más para tener mucha presencia y proteger a los mexicanos. Vamos a comenzar con 150 coordinaciones y esperemos que en dos, tres años tengamos funcionando las 266 coordinaciones territoriales. Yo estoy optimista, pienso que de esta forma vamos a serenar al país. Esta es una parte, lo fundamental, como usted lo sabe, señora Bachelet, es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia y la violencia y tenemos un amplio programa para el bienestar del pueblo. Se está destinando como nunca presupuesto a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, atender a los jóvenes. Tenemos un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro para que los jóvenes que ya no están estudiando puedan tener empleo, puedan tener trabajo. Este año se van a contratar a un millón de jóvenes que van a trabajar como aprendices en empresas, en comercios. Para este programa tenemos autorizada ya una inversión de cuatro mil millones de dólares el año próximo, va a aumentar el número de jóvenes en este programa. Vamos a llegar a dos millones seiscientos mil jóvenes. Con esto estamos atrayendo a los jóvenes para que no sean enganchados, no tomen el camino de las conductas antisociales. Es otra manera de enfrentar el problema. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Pero este complemento, que es el de tener una buena organización para la seguridad, va a terminar de consolidar nuestra estrategia y garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Gracias. Muchas gracias por ayudarnos en esta importante tarea. Decía yo antes de que llegara que además de ser comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, dependientemente del cargo o del encargo que tiene, su trayectoria es ejemplar. Yo, como muchos otros mexicanos, le admiramos a usted y nos da mucho gusto que esté de visita en nuestro país. Muchas gracias, señora Bachelet. Agradecemos al presidente su mensaje y con ello culmina la primera parte de las actividades que tenemos programadas esta jornada. Despidamos a nuestras autoridades con un fuerte aplauso. Damas y caballeros, a continuación tendremos un receso para continuar con nuestro.